1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 Y en el alma ¿Pa' qué? Every swing me dice Ya se repete ¡Ajúndala! ¡Eh! ¡Ay, Bobo! ¡Sí! Y hay que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Y que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Y amigo mío si la ve Que voy pa' allá Ay, dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Ay, mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Ay, pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá La, 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 la Ay, la, la, la Que voy pa' allá La, 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 la Ay, la, la, la Que voy pa' allá Yo te la tumbo, mami